En Jalisco, la pandemia COVID-19 se multiplicó casi 106 veces de mayo a la fecha. El número de enfermos desde ese mes fue ascendiendo de manera considerable, pasó de 845 al primer anuncio de que se activaría el botón de emergencia 30 de julio a 12.819 y hoy, en la oficialización de suspensiones nocturnas, hay 89.988 contagios. En los seis meses y medio de la pandemia en territorio jalisciense, de acuerdo con datos estadísticos de la Secretaría de Salud a través de radar Jalisco, al mes 13.884 personas se enfermaron por el nuevo coronavirus, siendo que a partir del mayo comenzó el ascenso. En defunciones a finales de julio había 1.502. Este miércoles hay 3.967 pérdidas humanas, es decir, se duplicó el número de muertes por COVID-19 en casi tres meses. La mayoría ocurrieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social, Secretaría de Salud y en el Issste, aunque no se especifica cuántas fueron en el sector privado. Los meses con más notificación de decesos fue julio con 834, agosto con 875, septiembre con 892 y en lo que va del presente mes suman 666. Con relación a las personas que actualmente ocurren con la enfermedad, casos activos. En los últimos 14 días hay 4.200, esto es, que al día fueron notificados 300 casos. En el mes de mayo había 25 activos. Por otro lado, la mesa COVID de la Universidad de Guadalajara mencionaba que el máximo pico para la entidad sería el 14 de septiembre. Ese día, el sistema radar reportó 566 contagios nuevos de COVID-19, acumulando 60.509 confirmaciones. De esa fecha hasta hoy, hay 29.479 casos más en el estado de Jalisco. Señal informativa Isaura López, Villalobos.